¿Qué es la marca de Lóvalo? 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 ¿Qué es la marca? Es decir que las expectativas están cifradas en algo muy positivo. Sí, sí, ya directamente nos dirigiríamos al año próximo. Las expectativas son muy buenas. Está terminando el año, falta el último trimestre, pero con un share lógico, el share buscado por Ford, pero seguramente se irá acrecentando el año que viene como producto, como vos decís, la nueva Ranger, algún otro modelo que todavía no se puede hablar, el restaing del Caviral. Hay en mente muchos cambios para el año próximo. En algún momento hemos estado hablando con Eduardo Arditi, nos decía, uno de los objetivos míos también es aumentar la cantidad de ventas de planes. Y hoy nos encontramos con una marca de Lóvalo muy bien posicionada en planes en Mar del Plata y también en crecimiento. Sí, sin duda que es así. Por ahí para medirlas, la venta, si yo miro los números que me dicen fríos, los gráficos que nos llegan de la terminal, te debería decir que es la marca que más vende en la ciudad. Por ahí de repente hay algunas concesionarias que no son de esta ciudad, entonces por ahí suman para otra ciudad. Pero si no, hablamos directamente de Mar del Plata y marca por marca, hoy Ford es el plan de ahorro que más se vende. ¿Eso tiene que ver con la presentación del Plan Óvalo Plus o en sí de planes en general? Eso es un agregado. Realmente el Plan Óvalo había crecido fuertemente. Nosotros acompañamos el crecimiento de la terminal. Ya vienen, digamos, los últimos dos años, dos años y pico, realmente creciendo muy fuertemente la suscripción de planes en la ciudad. Las concesionarias se manejan por varios puntos importantísimos. La venta convencional, el plan, la posventa, repuestos, etc. En su momento la venta convencional era lo más fuerte y después la posventa. ¿Hoy se puede decir que el tema de planes está en segundo lugar? Si uno tuviera que analizar una a una la operación, yo te puedo decir que se hace el doble de planes que operaciones convencionales, para que tengas una idea de proporción, siendo esto una concesionaria que vende muy bien convencional. Hoy por hoy, dos a unos es el plan. Mar del Plata es una de las ciudades más importantes del país para suscribir plan de ahorro. Es planera, es planera, podemos decir como Rosario, como Córdoba en algunos casos, y no muchas más ciudades, porque uno compara ciudades con mucho mayor caudal de gente que Mar del Plata y realmente no es el plan lo más apetecible. La gente le gusta la cuota, le gusta planera, le gusta ahorrar, o sea, le gusta estar metida en un plan. Y para eso justamente, bueno, vamos a estar hablando en la próxima nota, pero hay planes muy flexibles con un mínimo anticipo. Sí, sin duda que sí, hoy por hoy, por ahí, uno, por ahí queda mal decirlo, soy yo el responsable comercial de la empresa, pero para mí es el mejor plan. Realmente Ford tiene una variedad de entrada desde un K y de salida desde un Mondeo, realmente. O sea, tenés un amplio espectro de posibilidades para hacer dentro del plan de ahorro. Bueno, Eduardo, te vamos a dejar seguir trabajando, queremos agradecer tu tiempo. Y aquí tenemos todo, desde venta convencional, planes, también repuestos y postventa. Sin duda que sí, estamos creciendo fuertemente en la parte de repuestos y servicios. Nos dio lógico temor a comienzos por producto de la distancia, pero la gente nos siguió muy bien. Hoy por hoy las unidades se reparan o se atienden tanto en Independencia como acá y repuestos se venden desde acá.